Se necesita valentía sin protagonismo para ejercer la justicia. Es esta la premisa que ofrece el Papa Francisco a los magistrados del Tribunal Vaticano, con quienes ha tenido una audiencia con motivo de la inauguración del 95, año judicial del Tribunal Vaticano. Como ha ocurrido en los últimos días, Francisco confirió la lectura del discurso a Monseñor Filippo Ciampanelli, de la Secretaría de Estado, en el que reflexiona sobre la valentía. Para los cristianos, esta virtud no es solo una cualidad particular del alma, característica de ciertas personas heroicas. Es más bien un rasgo que se otorga y se refuerza en el encuentro con Cristo, como fruto de la acción del Espíritu Santo, que cualquiera puede recibir si lo invoca. Francisco eleva su mirada con admiración ante los tantos hombres y mujeres que viven pruebas muy duras. Cita a las víctimas de las guerras, a quienes sufren continuas violaciones de derechos humanos y a los numerosos cristianos perseguidos. Ante estas injusticias, el Espíritu nos da la fuerza para no resignarnos. Suscita en nosotros indignación y valentía, indignación ante estas realidades inaceptables y valentía para intentar cambiarlas. Señoras y señores, con esta valentía también estamos llamados a afrontar las dificultades de la vida cotidiana, en la familia y en la sociedad, a comprometernos por el futuro de nuestros hijos, a cuidar la casa común, a asumir nuestras responsabilidades profesionales. Y es que, según Francisco, se necesita valor para llegar hasta el final en la averiguación rigurosa de la verdad. Y recuerda que hacer justicia es siempre un acto de caridad y una oportunidad de corrección fraterna. Esto es especialmente cierto cuando surgen comportamientos especialmente graves y escandalosos que deben ser sancionados, tanto más cuando se producen en el seno de la comunidad cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!